Voces de SIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears. Y hoy os traemos el vigésimo sexto episodio de nuestro podcast Voces de SIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Nuestra científica de hoy es Roberta Zambrini. Roberta se graduó en la Universidad Daily Study de Milano y es doctora por la UIP con la tesis Quantum Fluctuations in Non-Linear Optic Patterns. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Stracklight en Glasgow, donde estudió las propiedades mecánicas de la luz. A continuación obtuvo un contrato Ramón y Cajal y se incorporó al EFISC. En la actualidad, Roberta es científica titular del CSIC en el EFISC, donde ha liderado investigaciones sobre sistemas cuánticos complejos y abiertos, sincronización, redes cuánticas, óptica cuántica y, más recientemente, el aprendizaje automático cuántico. En 2019-2020, coordino el Libro Blanco de la Información Digital y Compleja del CSIC. Bienvenida, Roberta. Un placer tenerte en nuestro podcast. Gracias. En los últimos años, tu investigación ha ido virando hacia un campo muy novedoso, el reservo de computing cuántico. Sin embargo, antes de meternos en faena, nos gustaría repasar tus primeros trabajos en el EFISC, más centrados en sistemas cuánticos abiertos. En alguna ocasión hemos hablado de sistemas cuánticos en este podcast, pero seguro que nuestros oyentes agradecerán un breve repaso. ¿Qué son los sistemas cuánticos y qué significa que sean abiertos? A ver, un sistema cuántico, en realidad todos los sistemas a nivel fundamental en escala muy pequeña son cuánticos. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es la diferencia que es que los distingue? La cuestión es que las leyes que gobiernan los sistemas en las escalas muy pequeñas, escalas atómicas, por ejemplo, son leyes diferentes a las de la experiencia de cada día. Son poco intuitivas y es muy difícil explicarlas en dos palabras y seguro que no lo voy a conseguir. Pero solo para dejar una idea, está la cuestión que es la clave un poco de la diferencia entre la física cuántica y la física clásica que nosotros experimentamos en nuestra realidad realidad diaria, que es la presencia y la posibilidad de estados de superposición en física cuántica. En física cuántica las cosas pueden estar no solo en estados que son distintos, como caro o cruz de una moneda, sino que también pueden estar en superposiciones de estos dos estados. Y esto es algo poco intuitivo y que hace que la mecánica cuántica sea un poco más, a veces, difícil de entender. De hecho, hasta una persona como Feynman, que física sí que entendía mucho, llegó a afirmar que, en realidad, podía con seguridad decir que nadie entiende la física cuántica. Aún sin entenderlo, obviamente, las aplicaciones han dado demostraciones irrefutables de la validez de esta teoría. Y hoy en día hay experimentos donde se pueden controlar, manipular, poner en estado de superposición átomos, iones, también moléculas, se está intentando hacerlo con sistemas siempre más grandes. Y los sistemas abiertos, que era la segunda cuestión, son sistemas en los cuales uno se da cuenta que, a pesar de cuando uno tiene que analizar un sistema, empieza siempre asumiendo que no tiene ninguna interacción con el entorno, entonces asume una evolución que, en un cierto sentido, es simplificada. En realidad, todo interacciona con el entorno. O sea, si uno tiene, por ejemplo, un cubito de hielo en un vaso de agua, el cubito de hielo no se puede pensar para siempre como un cubito de hielo. A segunda de la temperatura se llegará a soltar. Y esta es lo que es la interacción del entorno que modifica las propiedades de un sistema de una manera. Esto, obviamente, es un ejemplo simplificado, pero es a la raíz de todo. La posibilidad de no evolucionar de manera unitaria, que no lo tendría que decir, sino que interaccionando e intercambiando información y energía con el entorno. Este es el punto. Otra área en la que has trabajado mucho es las redes cuánticas. En otro episodio ya han aparecido este tipo de sistemas en los que tenemos elementos que están conectados, pero en el caso de la cuántica, ¿qué pueden ser? ¿Qué tipo de sistemas cuánticos se pueden representar como redes? Entonces, las redes cuánticas tienen la característica común del hecho de que algunas de las partes del sistema se representan por las leyes de la física cuántica. ¿Cuáles son los sistemas que pueden exhibir redes cuánticas? Una cosa que es interesante es que las redes cuánticas se pueden definir de varias maneras. Entonces, una manera, por ejemplo, es pensar en el Internet de las comunicaciones, que en el día de mañana se podrían llegar a hacer, y de hecho ya hay experimentos, que hay una iniciativa europea, por ejemplo, muy potente, que se llama Quantum Internet Alliance, y se puede pensar en hacer la distribución de la información en Internet como información cuántica. Entonces, ahí uno tiene una red cuántica en la cual la información viaja de un nodo al otro, y las leyes de la física cuántica aplican y esto puede dar lugar a alguna ventaja, y por esto se está impulsando tanto este tipo de iniciativas. Pero uno puede imaginarse también en las escalas del muy pequeño redes cuánticas. Por ejemplo, uno puede imaginar complejos moleculares en los cuales uno puede imaginarse los constituyentes del complejo molecular como los nodos de una red y las interacciones como los links. Entonces, este es un ejemplo completamente diferente al anterior, pero también es un ejemplo de redes cuánticas. Estas, por ejemplo, son las que se exploran en biología cuántica, que se supone que puede haber algún comportamiento biológico que hace que algunos procesos puedan ser muy eficientes debido a fenómenos cuánticos. Y después uno se puede imaginar un sistema, que sea un sistema cuántico, que incluso puede ser regular, no tener ningún tipo de regularidad, de regularidad, y construir una red que en vez es solo una red de información. O sea, mirar cuáles son las correlaciones entre los nodos y esto genera otro tipo de red. Entonces, los ejemplos de redes son muy variados, son muy diferentes y a escalas muy diferentes también. Como comentábamos al principio, en los últimos años tu investigación se está centrando en un tema muy novedoso, como es el Quantum Reservoir Computing. Ya solo el nombre impresiona, así que vamos a ir un poco por partes. ¿Qué es el Reservoir Computing? Entonces, el Reservoir Computing es una manera, es una parte, digamos, un approach en castellano. Es una aproximación al Machine Learning, al aprendizaje automático, en el cual lo que uno intenta hacer es hacer tareas que tienen que ver con series temporales. Entonces, vamos a definir un trocito a la vez, un poco rápido. Por empezar, el aprendizaje automático es un campo muy amplio, en el cual también otras personas aquí en el instituto están trabajando, como en aplicaciones o en diseño también de métodos. Y el Reservoir Computing en particular lo que tiene que ver es con series en el cual el orden temporal sea importante. Estas son series temporales. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento de palabras, speech recognition, es un ejemplo de una tarea que se puede hacer con Reservoir Computing. Son todas estas tareas que, por ejemplo, para distinguir, a diferencia de una clasificación, dan un papel importante y preponderante, es fundamental el orden de las entradas, como puede ser en las palabras, en la cual el orden de los fonemas obviamente es clave. La computación por reservario tiene la característica de utilizar un sistema, que puede ser un sistema físico o un ordenador, dependiendo de las situaciones, o un código de un ordenador, quiero decir, un algoritmo, para hacer un tipo de tarea, como puede ser el reconocimiento de palabras. Y tiene entonces tres partes. Una parte es la parte donde se entran los datos en el sistema, después está el sistema físico que hace el procesado de la información, y después en la salida se hace un procesado de lo que ha sido capaz de hacer el sistema, que es mínimo, que se habla de una regresión lineal, por ejemplo, o algo muy simple. Entonces, la cuestión es que se pueden utilizar sistemas físicos muy variados, y ya ha habido muchas aplicaciones para demostrar el Reservoir Computing clásico en sistemas ópticos, aquí mismo en el Instituto, en sistemas electrónicos, electrónicos, y la idea ahora es expandir este tipo de concepto y de enfoque, considerando sistemas cuánticos. Entonces, los sistemas cuánticos pueden ser iones acoplados, o pueden ser modos de luz que están entrelazados entre ellos, y esto es un poco la parte que encuentro más interesante. No es una parte de computación en la cual uno se interesa solo de la parte algorítmica, sino algo en el cual, de verdad, la parte interesante es cuáles son las características físicas de un sistema que hacen que este tipo de tareas se puedan hacer mejor o peor. Pasamos ahora a la otra parte. ¿Cómo puede aplicarse tecnología cuántica a esto, y qué ventajas ofrece respecto a otras formas de procesar la información? Entonces, esta es obviamente la pregunta básica, porque uno dice, al final hacer estos experimentos de cuántica es muy caro, ¿para qué hacerlos? La cuestión es que típicamente los experimentos de cuántica, al final, no son tan caros, porque con sistemas pequeños se pueden hacer procesados de informaciones muy poderosos, muy amplios. Entonces, una de las dos razones por las cuales se piensa que puede haber una ventaja es que utilizando pocas unidades del sistema, y relacionado, como lo dijimos al principio, con el hecho de que hay superposiciones de estados, esto hace que el espacio total de los estados, incluso con pocas unidades del sistema, sea muy grande. Esto permite procesar, en principio, mucha más información. Entonces, una de las ventajas es esto, poder ser más potente, porque puede alcanzar puede alcanzar un tamaño, digamos, de procesado de información mucho más grande, a pesar de la pequeñez del sistema, de las pocas unidades que componen el sistema. La otra ventaja es que, al ser cuántico, se puede acoplar ya a datos, que también son datos de sistemas cuánticos. Entonces, esta es otra ventaja que hay que tener en cuenta. Entonces, siempre la posibilidad de hacer la cosa más rápidamente, y también hacer cosas diferentes. Son bastantes ventajas, la verdad. Sobre Reservoir Computing Cuántico, entre tus últimos trabajos publicados, hay algunos tan interesantes e impactantes como el relacionado con transiciones dinámicas de fase. Un trabajo que tiende un puente entre el contexto de las fases dinámicas cuánticas y la computación neuromórfica. Es decir, sistemas cuánticos que procesan la información imitando a como lo hace el cerebro. ¿Qué nos puedes contar sobre este trabajo? ¿Cómo se pueden mezclar conceptos tan distintos en apariencia como el cerebro y los sistemas cuánticos? Bueno, siempre identificando cuáles son las claves de la comparación. Entonces, aquí lo que tenemos es algo que era lo que hemos mencionado al principio. ¿Cuál es la parte que encuentro yo interesante para un físico, para una física de este tipo de temas? Es la posibilidad de considerar cuáles son las características físicas del sistema que ayudan a favorecer el procesado de la información. Y aquí lo que nos encontramos es que había un sistema que se había propuesto, que era un modelo de easing cuántico, desordenado, con un campo transversal, un modelo. Y este modelo lo que tiene es que cuando uno intenta hacer procesado de información, se da cuenta que no procesa siempre igual. A según de los parámetros en los cuales está operando, procesa bien o deja de procesar bien. Entonces, ahí es cuando vimos que efectivamente este tipo de sistema, se sabe, es bien sabido, que este tipo de sistema puede estar en unas fases en las cuales se dice que da lugar a un fenómeno que se llama Many Body Localization, que sería la localización de muchos cuerpos, o puede, en vez, alternativamente a este comportamiento, termalizar. Entonces, definir esto en pocas palabras sería decir como que, en un caso, el sistema tiene la propiedad que es tan grande que cada una de la parte pequeña vive su entorno de manera tal que él localmente termaliza. Y en la otra fase, en vez, en la fase en la cual hay localización de muchos cuerpos, se queda como rígido, dependiente de la condición inicial, y no es capaz de termalizar de esta manera. Entonces, estas dos fases son dos fases físicas diferentes para el sistema. Y lo que nos hemos dado cuenta es que mientras una de las dos, que es la fase donde termaliza, funciona bien para hacer la computación, la otra no, porque la información puesta en una parte del sistema no tiene capacidad de propagar alrededor del sistema mismo, y esto es una característica que no ayuda. Haciendo el puente con las características que uno puede tener en un sistema neuromórfico, obviamente si uno tiene un sistema neuromórfico que es extendido, típicamente hay un fenómeno en el cual partes o la colectividad de las unidades que componen la parte del cerebro que está procesando la información interactúan en esto. Entonces, si fuera que un cerebro se quede en la situación en la cual entra en un punto y no puede procesarse de manera más amplia porque se queda localizada, esto no ayudaría. Pero sí, es una analogía, obviamente, no es un cerebro cuántico, un modelo de Ising, hasta ahí no vamos a decir cosas, barbaridades. Has estado involucrada en muchas actividades de divulgación, actividades como la carrera de coches, solares, de hace unos años, en el formato de citas rápidas, actividades del 11F, webinars. ¿Considera la divulgación una parte imprescindible de tu actividad como científica? ¿Cómo crees que percibe la sociedad las tecnologías cuánticas? Entonces, la divulgación es una parte, sí, es imprescindible. Es importante, la sociedad tiene que evolucionar al paso de la evolución que hay en la investigación, en todos sus ámbitos. Y entonces, no tengo más palabras por decir cuánto creo que sea necesario que haya divulgación. Divulgación a todos los niveles, obviamente, a niveles de jóvenes, a niveles también de personas más grandes, en ámbitos generales, con personas que trabajan en ámbitos completamente diferentes y también con formación cultural diferente. Entonces, esto es algo que es básico. En el ámbito de la… Aparte, hay quien también se lo consigue pasar bien haciendo este tipo de actividades. La dificultad a veces es conseguir conciliar todo lo que tenemos que hacer como investigadores con tareas de divulgación que en muchos aspectos después tampoco es que se reconozcan en nuestro desarrollo profesional. Entonces, también es como penalizante a veces dedicar mucho tiempo a este tipo de cosas porque nos quita tiempo de otras y esto es una pena. Pero hay que hacer divulgación. Puede ser divertido hacer divulgación. Puede ser interesante. Es un desafío intentar explicar las cosas que se han ido cuando tengo que explicar las cosas que hago a mi madre. Es la dificultad más grande que tengo. No me cuesta más que escribir un paper. Y de hecho, bueno, varios intentos he hecho y no sé muy bien puede que no haya sido tan exitosa hasta la fecha. La parte de la cuántica es más complicada porque la cuántica, lo que decíamos antes, no es intuitiva, tiene reglas diferentes y es aún más importante hacer divulgación en estos temas porque una cosa, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho es que cuando hay cosas que no se entienden después son manipulables. Y cuando hay cosas que no se entienden son manipulables salen cosas exotéricas y que no tienen ningún sentido. Hace poco, hace años, en Santa María, por ejemplo, había una tienda que ponía que tenía un sistema cuántico para detectar problemas de salud, que obviamente hay sistemas cuánticos, por ejemplo, la nuclear magnetic rechazónas, pero ahí se hablaba de algo más, algo más exotérico y era algo que era en una tienda de un pueblo. Hace falta formación para que las personas no se dejen engañar y también porque no se metan en estos caminos. Entonces, sí, en cuántica también, en cuántica es más difícil y hasta a nivel europeo es una cosa que está muy reconocida la importancia de la formación en cuántica. De hecho, ahora hay unas acciones concretas con financiación en este tipo de ámbitos, con acciones solo de formación en ámbitos de cuántica. En cuántica no se enseña en los institutos, típicamente, y es algo que se tendría que al menos mencionar, como muchas otras cosas, pero esta también. Sí, es una cosa que hablamos en otro podcast con compañera Rosa López y hablábamos un poco del aura de misticismo que tiene la cuántica. También imagino que no ayuda mucho el hecho de que en películas de superhéroes o en cosas de cultura pop, cada vez que algo es así un poco extraño, se le atribuye a la cuántica, universos cuánticos, multiverso cuánticos, no sé qué, entonces imagino que eso es una dificultad añadida al tener que divulgar. Sí, y si se hace en el mundo del arte, aún uno lo puede tolerar y puede encontrarlo hasta que a veces hay como guiños también a la ciencia de verdad, pero después hay situaciones en las cuales, como lo decíamos antes, ahí se está hablando de engaños. Entonces, sí, hay que formar. Junto a Gemma Rius, investigadora del IMB, coordinaste la elaboración del libro blanco del CSIC centrado en Digital and Complex Information. ¿Qué son estos libros blancos? ¿Y qué tal fue la experiencia de coordinar un trabajo tan interdisciplinar con investigadores, investigadoras de centros tan dispares? Pues, mira, la experiencia fue bastante agotadora, pero muy enriquecedora, como siempre, ¿no? Entonces, los libros blancos son una iniciativa para intentar dar un enfoque hacia lo que son los desafíos de la ciencia en el CSIC. Entonces, se han identificado varios desafíos y uno de estos, el décimo, era lo que tenía que ver con la digitalización. Entonces, este es el que hemos coordinado con Gemma Rius. Es un ámbito tan amplio que el libro también lo refleja. Entonces, han participado casi unos 40 institutos e investigaciones de formación tan variada como puede ser, por ejemplo, gente que trabaja en temas de cuántica, que hemos hablado hasta ahora, o gente que trabaja en literatura griega. Entonces, la verdad es que ha sido la dificultad más grande que he tenido yo ha sido el enfoque. O sea, es verdad que la digitalización es un tema multifacético. Entonces, es necesario, digamos, incluir todas estas perspectivas, pero después a nivel de redacción del libro ha sido difícil. Ha sido difícil un poco encontrar un vocabulario común y una manera común de describir todos estos ámbitos. Y los ámbitos que al final hemos cubierto son ámbitos que son más de implementación de tecnología digital, como pueden ser electrónica, fotónica o computación cuántica, que son unos de los que se han incluido. Otros ámbitos que tienen que ver con la comunicación segura es la criptografía, el internet de las cosas. Pero después, llegando también a la digitalización que deriva de la ciencia y la digitalización en la ciencia. O sea, la ciencia abierta, la digitalización que se puede dar en varios ámbitos. Y entrelazando esto también con la digitalización en disciplinas, como pueden ser las disciplinas de humanidades que he mencionado antes, hasta llegar a los derechos y a cómo la digitalización influye en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en términos de derechos de la población en relación a la digitalización, como hoy en día también lo que se habla mucho es de la resiliencia que tiene la sociedad, ¿no? Al final la sociedad se digitaliza y parte de la sociedad no sigue este cambio. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea inclusivo? Entonces, como podéis ver, los temas han sido muy amplios respecto a otros libros bancos que han tenido un enfoque un poco más raro. Este ha tenido de verdad un enfoque muy, muy amplio. Pero ha servido también para establecer, es un ejercicio en cada momento, decidir cuáles son las líneas en las cuales uno tiene que hacer una inversión más fuerte de su tiempo de recursos también económicos para identificar cuáles son de verdad los retos que tiene la sociedad. Acabamos con la pregunta clásica de nuestro POC. Imagina que puedes montar el proyecto de investigación que tú quieras sin que el presupuesto sea ningún impedimento. Contatas financiación como quieras, ¿cómo sería ese proyecto de investigación ideal? Bueno, entonces, esta es una pregunta complicada. Y seguro que si respondo en un mes y voy pensando en esto en un mes, a lo mejor doy otra respuesta. Pero ahora os digo lo que me surge como primera reacción. Me gustaría un proyecto en el cual no haya que dedicar tanto tiempo a dos cosas. Una es la parte de gestión, que seguro que ya os han mencionado todos los investigadores. Creo que el 90% de las respuestas han ido en esa línea. Entonces, esto es algo. Pero también hay otro aspecto que a mí me preocupa que es el aspecto de la producción científica en términos de diseminación de resultados en revistas. Todo lo que rodea la publicación en revistas de impacto es algo que no es ciencia. Es una manera, a veces, de escribir unos resultados oversimplificados, supersimplificados, para que puedan alcanzar una audiencia más amplia, perdiendo casi de rigor, utilizando tonos súper enfáticos en vez de utilizar unos tonos más apropiados, para conseguir publicar en revistas donde hace falta publicar porque si no, sobre todo los jóvenes que pueden estar en un grupo, después pierden opciones de poder tener una carrera académica. A mí esta parte, de verdad, me consume. Es algo que creo que no tendría que funcionar. Así se tendría que cambiar completamente el sistema. Hay iniciativas en este sentido, de no tener en cuenta en la evaluación de los currículum, la publicación, en los índices H y cosas por el estilo, pero la verdad es que es también cierto que es muy difícil encontrar maneras alternativas de evaluar que sean eficientes considerando después la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a hacer evaluaciones. Entonces, un proyecto ideal será un proyecto que pueda prescindir de todo esto. Gestión y tener que luchar para estar publicando cosas de escrita de manera, a veces, casi superficial, dejando todo en lo que llaman material suplementario, que si no es el suplementario, es la base del artículo. Entonces, esto sería, después en vez de ir un poco a lo más interesante de cuál es el proyecto científico en el cual me gustaría poder trabajar, porque por la parte ideal hay otras cosas que podrían decir. Sería interesante poderse dedicar a proyectos dedicando un tiempo en el cual se está un tiempo haciendo solo este proyecto, uniendo varios investigadores de varios sitios y dejando abierta la posibilidad de que muchas veces el proyecto problema que tiene son proyectos dirigidos. O sea, se tiene que saber ya dónde se va. Si se sabe dónde se va, cómo puede ser tan interesante. La cosa de poder hacer proyectos en los cuales se puedan contestar y dejarse llevar por lo que vaya surgiendo, identificando en cada paso cuáles son las cosas más interesantes. Cosa que obviamente no se puede hacer si uno tiene que escribir un proyecto diciendo cuál es el objetivo que va a alcanzar cinco años después en su investigación. Entonces, bueno, todo esto entra en la parte de lo ideal. Parte científica. En este momento a mí lo que me gustaría es ver implementaciones de lo que estaba diciendo un poco antes, ¿no? Hasta qué punto puedo utilizar sistemas físicos y en mi caso me interesan sistemas físicos cuánticos para hacer tareas de computación de varios tipos. Tarea de aprendizaje automático y tareas de computación. Esta es una parte que yo encuentro muy interesante mirando todos los aspectos. El aspecto de cuánto de bien lo hace, cuánto de eficientemente lo puede hacer, cuáles son las características que lo determinan y cómo lo podemos implementar en un laboratorio. Entonces, implementando este tipo de experimentos en plataformas reales con fotones o con átomos, esto es en el momento lo que me motiva en la investigación. Pues lo dejaremos aquí, Roberta. Un placer tenerte en nuestro podcast. Pues muchas gracias a vosotros. Hoy hemos aprendido qué es el quantum reservoir computing y cómo este paradigma puede revolucionar la computación tal cual la conocemos hoy en día. Las tecnologías cuánticas, más allá de sonarnos a ciencia ficción, están presentes en nuestra vida cotidiana y lo estarán aún más en un futuro no muy lejano. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en arrobacesicbalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos. Mientras, la ciencia como la vida se irá abriéndose camino. Voces CSIC Baleares, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares.